Es la autopista escéndica Tijuana Ensenada, en Baja California. Dos guardias nacionales intentaron detener una caravana de motos y cuatrimotos que realizaban piruetas en medio de la autopista. Pero esto no fue posible por la cantidad de personas. Incluso, algunos realizaron maniobras muy cerca de las patrullas de los guardias nacionales. Metros más adelante, los guardias se detuvieron para frenar a los motociclistas. Uno de ellos se paró en medio de la autopista para frenarles el paso, pero no lo logró. Uno de los motociclistas pasó a su lado e intentó arrebatarle su arma. Mientras, se ve que el otro guardia nacional detiene a uno de ellos. El motociclista que grabó todo el momento se detuvo para tomar una piedra en la autopista. La tiró al piso para partirla. Y luego lanzó uno de los trozos hacia la patrulla de la Guardia Nacional. ¿Por qué se repite y se repite esta imagen? ¿Por qué la autoridad siempre queda en una situación de desventaja o en una situación de fragilidad? Imágenes en Baja California. ¡Gracias! ¡Gracias!